Este coche es el primero de la futura generación de modelos que estamos lanzando este año, un coche que destaca por su nueva plataforma PPE, la plataforma premium eléctrica y que gracias a la cual conseguimos autonomías de más de 600 kilómetros, tiempos de carga muy rápidos de 270 kilovatios, o lo que es lo mismo, cargar en 10 minutos 255 kilómetros, y no solo eso. El nuevo Audi Q6 ya no es diferente que cualquier otro coche de combustión, ya que tenemos autonomías muy parecidas y tiempos de carga también muy parecidos, porque en 10 minutos, como te digo, es lo que tardamos en cargar 255 kilómetros. Aparte de lo que es el rendimiento como coche eléctrico, también equipa muchísimas innovaciones en materia tecnológica. Tenemos unos nuevos pilotos traseros con tecnología OLED digital que permiten la comunicación que llamamos Car2X. Esto es una tecnología que permite dar avisos a los coches que tenemos circulando por la carretera para, de esta forma, mejorar la seguridad de todos. Gracias a estos panelos OLED que tenemos, se proyectan unos triángulos de aviso en caso de peligro, en muchas situaciones que el coche puede llegar a detectar y, de este modo, poner a punto esta tecnología de comunicación en iluminación. Tenemos un habitáculo muy amplio. Los coches eléctricos tienen la gran ventaja de no tener un tonel central, entonces esto gana mucha habitabilidad. Y además, para los conductores delanteros tenemos también un nuevo concepto de interior, un nuevo Q6, donde tenemos dos pantallas con tecnología OLED muy grandes, de 14,5 pulgadas. Y para el copiloto, para que se pueda entretener mientras conducimos, tenemos una tercera pantalla específica para él, en la que puede ver vídeos de YouTube, Spotify o muchas otras aplicaciones que hay disponibles y, de este modo, viajar con la mejor comodidad. Esta tercera pantalla tiene una tecnología en la cual, cuando el coche está en marcha, el conductor no puede ver. Con un sistema de vinerización se oculta y solo la ve la persona que tiene la pantalla enfrente. El nuevo Q6, uno de los puntos donde nuestros ingenieros han trabajado más es en su dinamismo. Un Audi tiene que ser una auténtica experiencia de conducción y, en este caso, hemos situado la batería en una posición muy baja, que hace que su centro de gravedad sea también muy bajo y que no notemos el peso de esta batería de grandes dimensiones que tenemos, lo cual se traduce en un dinamismo muy bueno gracias a este bajo centro de gravedad. Además, también incorporamos unas nuevas suspensiones que se regulan automáticamente en función de los hercios de las vibraciones de la carretera, volviéndose más duras o más suaves en cada momento para que siempre dentro del habitáculo se note la mejor comodidad. Música Música Música